bienvenidos a un nuevo vídeo con ustedes mary royce les va a explicar una receta muy deliciosa hola buen día amigos pues el día de hoy bueno discúlpenme primero les voy a dar la bienvenida a un nuevo vídeo de una nueva receta que se llama churipo este una de mis amigas me enseñó a prepararlo y pues a mí me gusta mucho este si a lo mejor a memo pues no le gustaba mucho porque como les vuelvo a comentar a memo no le gustaban mucho los caldos con con chile guajillo y este lleva chile guajillo entonces este pues aquí tenemos todos los ingredientes ahorita víctor está grabando y él les va a decir los ingredientes que lleva este este platillo bueno amigos pues de carnes tenemos carne de res son dos kilos chorizo lleva medio kilo este es tocino lleva un cuarto de tocino de verduras solamente lleva este ejotes y zanahorias de aquí mamá ya las tiene picadas para hacer un poco más rápido el proceso lo que le da el color al caldo y también sabor es este el chile guajillo aquí tenemos este tomates y chiles serranos para una salsa verde y el ajo que está aquí y acá tenemos sal para para echarle sal al gusto al caldo y a la salsa los limones para para acompañar y servirse en el caldo y también lleva cebolla picada chile picado y cilantro picado las especies que se le ponen para que dé un sabor delicioso es la siguiente que es mejorana molida laurel molido que este es tomillo molido pimienta molida y clavo molido y ahorita mi mamá les va a platicar el proceso de cómo se hace bueno amigos pues miren yo para para agilizar un poquito pues ya tengo la carne bien limpia y aquí en la estufa tengo dos ollas y tengo la olla express para que esté más pronto la carne entonces aquí ya tengo hirviendo el agua en esta agua voy a poner la carne y decidí coserla en la olla express para que para que esté más rápido porque si lo pone uno en en una olla normal a coser normal este dura como tres horas en en coser la carne y aquí en la olla express ahí dice que que dura 20 minutos pero como a mí me gusta que la carne quede bien suavecita yo le pongo este yo la dejo 30 minutos ahí se ven unos pedazos de hueso porque le pones hueso más porque ahora sí como dicen que el hueso es el que da el sabor y a mí siempre me ha gustado pedir huesito para ponerle al caldo entonces ahora ya puse la carne ahora en esta otra olla mientras se coce la carne en esta otra olla voy a poner a cocer la verdura que es zanahoria más o menos aquí partí como 5 zanahorias y fue con un cuarto de ejotes hay los ingredientes pueden ser en cantidades al gusto pero yo les recomiendo que el caldo si lo hagan con las cantidades de que les mencionamos en kilos para que les dé el sabor exacto que mi mamá hace ese caldo de verdad queda bien delicioso bueno a mí hay mucha gente que le pone este los pedazos de de cebolla alguien del caldo a mí no me gusta ponerse lo había me gusta molerlo entonces aquí le voy a poner pues como media cebolla media cebolla le voy a poner dos dientes de ajo así grandecitos porque a mí me gusta siempre guisar con regular ajo y de aquí le voy a poner media cebolla de mejorana molida ustedes si no tienen en su casa estos condimentos molidos pues no importa se los pueden poner frescos o enteros esta este es laurel igual le voy a poner así media cucharadita y de tomillo igual le voy a poner también media cucharadita de pimienta le voy a poner un poquito menos porque si la pimienta si es un poquito más más cortecita con eso que le ponga yo de las cantidades de las especias pues yo también se las pongo al panteo como otras veces he cocinado así y este pues ahora es igual del clavo molido pues si igual también también igual que en la pimienta poquito y aquí mismo le pongo la sal pues también al panteo y como es regular carne pues ya al último lo probamos y ya si le falta le ponemos entonces yo aquí le pongo poquita agua y lo pongo a moler ya todo esto que aquí quedó licuado ya todo esto se lo voy a agregar acá pero creo que creo que me le le puse mucha agua entonces me va a tocar sacarle pero se la voy a pasar mejor acá a la abertura porque ya saben que la olla express tiene una medida y si se pasa de esa medida pues puede que que se nos tire entonces le voy a quitar agua se la voy a pasar para acá a la abertura ¿cuál es la medida que dices ama? ¿dónde marca aquí esta olla? pues yo siempre le he puesto abajo de donde está la la esta cosita donde se agarra esa es como la marca que trae la olla yo siempre lo he puesto hasta ahí por precaución porque luego ya se ha escuchado que a veces explota la olla express y pues mejor por precaución mejor hasta hasta esa medida entonces ahora sí ya le voy a agregar todo lo que lo que se molió esto es lo que lo que le da muy buen sabor a al caldo todos los condimentos y las especias entonces ahora pues voy a tapar la olla ya para que ya para que ya para que ya para que empiece a hervir le contamos el tiempo ya cuando empieza a bailar la valvulita le contamos el tiempo y y como les comentaba hace ratito pues con media hora entonces aquí mismo donde puse la verdura voy a poner el chorizo también así en trocitos lo partí yo así me gusta ponérselo el chorizo también pues tiene especias y y eso también le ayuda a que le dé muy buen sabor al al caldito mamá este más o menos este el procedimiento es igual si la gente no tiene olla express no si por decir no tienen olla express se cose todo junto todo junto y al último se le agrega la verdura bueno no todo junto se pone primero en una olla normal se pone primero esto lo que puse en la olla express entonces como les digo que dura más o menos como tres horas este en coserse la carne normal en olla normal entonces ya a las tres horas este revisan la carne y si ya está la carne suave entonces ya le ponen la verdura y todo lo demás el chorizo y el tocino también es que no ocupa tanto tiempo de estar cociéndose pues no pero no importa también si se lo pusieran también desde un principio ok aquí ya puso el chorizo y el tocino y la verdura y ahora que sí quema pues ahora en lo que en lo que se cose eso vamos a poner a cocer lo que es estos tomates y estos chiles serranos que es pues para una salsa ya para cuando se se sirva el el caldo se le pone una salsita y y también le da muy buen sabor por ahí este yo si he escuchado que la gente tiene miedo de usar la olla express algunas personas lo he escuchado directamente de ellos este por la situación eso de que dice mi mamá que han llegado a explotar pero esta olla yo creo ya la tiene mi mamá desde que nosotros éramos niños yo me acuerdo cuando la compró que era para ahorrar gas entonces este pues ella ya tiene confianza pero ella toma sus precauciones echándole un poco menos de agua de la que normalmente indica en la marca entonces pues es una recomendación para ahí para ustedes no esa olla express tiene una historia cuando ellos estaban en la primaria siempre los maestros les inculcaban el ahorro y cada ocho días yo creo que de lo que pues antes se cada lunes nos daban dinero y ahorrábamos y el maestro lo guardaba como que antes era más de que los papás le daban domingo a los hijos entonces de eso mismo los maestros decían pues guardas poquito para que ahorres para que se llegue el 10 de mayo y le tengas un ahorrito para que le hagas un regalito a tu mamá entonces yo no me acuerdo en que año estaban tú y Memo pero de ese ahorro para un día de la madre ustedes me dieron para comprar la olla si porque tú la querías pues como que era algo que tú querías mucho también vamos a poner para hervir los chiles guajillos también ya para cuando ya esté este la carne y la verdura y eso pues poner este molerlo y agregarle el chile en esta ocasión no se asaron los chiles los chiles guajillos ¿verdad? no solamente se le quitaron se desvenaron si nada más se desvenan y se limpian y ya se pone a hervir ok por ahí les voy a contar una pequeña anécdota para que eso es lo que mucha gente comenta que les gusta de cuando cocinamos ahora hicimos un video un poquito diferente para que sea un poco más resumido y no tarde tanto pero una pequeña anécdota este este caldo se lo enseñó a hacer una amiga a mi mamá y yo me acuerdo la primera vez que nos lo hizo yo no lo quería probar porque como que yo decía ¿cómo va a llevar chorizo un caldo? nunca en mi vida lo había visto este igualmente tocino y de hecho tocino nunca nos habías hecho nada con tocino hasta este caldo porque no era un ingrediente que tú utilizaras normalmente entonces este yo me acuerdo que no lo quería probar pero después de que lo probé quedé fascinado con ese caldo yo creo que es uno es el más mi más favorito uno de los más favoritos que tengo porque queda delicioso la verdad y ahora sí síguile pues en lo que hierve la olla que baila la valvolita y se cocen los chiles y los tomates para la salsa pues yo creo que voy a picar la cebolla el cilantro y el chile perón que es lo que se le pone ya al plato cuando está servido para que le dé su sabor también este este platillo pues como ven amigos no no es complicado es algo pues muy fácil de hacer porque pues ya nada más que se cosa y pues ya ya lo demás pues es rápido entonces pues por lo mientras pues voy a picar la cebolla para para este en lo que pasa el tiempo ahora la voy a picar a mano ahora no voy a sacar mi maquinita para hacer un poco de tiempo ya que dura 30 minutos en estar el caldo y pues para dejar pasar el tiempo un poco más no queda igual de picada la cebolla lógico la mano que en en la maquinita en la maquinita queda muy finita pero pues también también queda bien la mano así con el cuchillo nada más que aquí si aquí se le hace mucho la cebolla cuando uno es muy sensible y pues lo hace llorar a uno ayer bueno ahí en los videos han dicho de que no y quieren que llores y ya ahora te vas a echar la cebolla y vas a llorar la cebolla me vas a llorar este video hoy lo estamos haciendo de esta manera amigos porque yo normalmente no puedo estar todos los días aquí con mi mamá entonces este para que ella se anime a hacer los videos de una manera más de las comidas que ella hace a diario estamos este practicando de esta manera para que pues ella se anime hacer los videos ella sola y ahí se los vamos a estar compartiendo primeramente Dios si está fuerte la cebolla ya me lo acabas ya con esa porque de todas maneras este es mucha cebolla si cuando se sirve uno su platito pues le pone poca no bueno ya depende también hay mucha gente que si les gusta mucho la cebolla entonces lo vamos a poner en este platito ahora también voy a picar el cilantro este también pues ya ya lo tengo lavadito ya saben que este pues si se tiene que lavar muy bien ya está listo el cilantro ya solo falta el chile pero a veces este la gente dice porque nos arraigamos tanto a una forma de de comer las cosas pero es porque yo creo que desde niños así nos la sirvieron y este y ya estamos tan acostumbrados a ese sabor porque ya por decir un ejemplo comemos ese ese caldo y si no se le hace falta el chile pero ya no nos sabe igual que como con el chile pero entonces esa es la razón aquí si quieren que les quede más picocito pues se le deja el corazoncito porque el corazón es lo que lo que pica más yo se lo voy a quitar porque tiene las semillas como que siento que no va a picar este chile cuando tienen las semillas muy negras es cuando salen muy picosos ya se las tiene huelitas ya está llenando el olor ya empezó a hervir una olla pues ya desde que llegué yo ya olía aquí están los chiles guajillos ya está empezando a hervir el agua esta todavía no empieza a bailar la válvula y esta pues ya ahí se ve está cocinando la verdura y el tocino y el chorizo y acá lo de la salsita aquí ya quedó picado el chile perón el cilantro y la cebolla que es lo que se acompaña y unos limoncitos partidos nomás ahí al lado y pues ahora que ya esté lo del caldo y que se le eche el chile y eso les volvemos a mostrar miren amigos aquí ya ya va queriendo bailar la válvula ahorita esta válvula se sube y al subir esta empieza a bailar esta otra entonces ya a partir de eso vamos a contar 30 minutos y ya para que la carne esté cocida y bien suavecita miren amigos aquí este a mi mamá se le olvidó echarle sal a esta olla ya la abrimos miren ya se está poniendo rojito el caldo por el chorizo y las especies del chorizo y este le agrego una cucharadita de sal para que ustedes se la pongan ahí cuando lo ponen a cocer al principio amigos ya empezó a bailar la válvula y a partir de ahorita media hora la vamos a dejar encendida y en cuanto cumpla la media hora se apaga el fuego se deja enfriar un poco y les mostramos lo que sale de la olla miren amigos aquí estamos esperando a que se cumpla la media hora de cocimiento de la carne para probarla ya estamos listos con los limones y la verdura picada pero pasa muy lento el tiempo gracias por ver el video amigos ya tenemos cocido aquí el chile guasillo y en lo que pasa el tiempo para que se coza la carne lo voy a a moler para ya tenerlo listo y ya nada más agregarse aquí le voy a poner otro clintito de ajo y mejor ya lo probamos hasta el final ya lo probamos y vamos a moler primero me voy a colar le voy a poner agüita para quitarle para darle este chile eh te digo el picor o que? yo digo que no este chile guasillo este no es picoso pero sentí lo picorito y aquí lo tenemos listo lo tenemos listo para en cuanto esté la carne echárselo y agarre un colorcito y un saborcito delicioso ya pasó la media hora ya le vamos a pagar aquí a la a la estufa ya para en un ratito que no se quede de bailar la bálsula ya lo abrimos y ya le ponemos el chile revolvemos las dos olla cuanto tiempo tarda en dejar de bailar la válvula porque ya se me antojo el caldo ya mira si quieres para que más pronto pues necesito echarle agua para que más pronto la bajes no pero más o menos así si la dejas son unos 10 15 minutos ya nos esperamos pues ya si vale pues amigos pues ya ya acabó la olla ya se le bajó la válvula ya la podemos destapar vamos a ver como quedó la carne bien vean como quedó en el cocinio voy a abrir la cuchara bien está bien suave quedó quedó exactamente 30 minutos cuando la válvula empezó a a moverse y si quedó suave esto que se le hace arriba es pues por lo de la sangre pero yo siempre le quito con una servilleta porque si no se va a revolver ahí con con este con con el caldo y no me gusta el azórico siempre así se le hace pues a un a un caldo entonces ahora lo que vamos a hacer es juntar juntar las dos lo que hay en las dos ollas ¿te crees que quepa o si lo pongo en la grande yo creo que si hay que ponerlo en la grande porque si no no va a caber es que le estaba comentando a Víctor que que no tengo vaporera así chiquita mediana más bien solamente una tengo una gallota grandota pero para que nos quede bien aunque esté muy grande la olla pues aquí la voy a poner mi mamá tenía una vaporera que era mía en la que ella hacía esos caldos o pozole pero la ocupé ahora en estos días bueno tantito antes allá en México y me la llevé y esa era la que quedaba perfecta para para este caldito pero esta también solamente que se va a ver pues una hoyo no 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 si es para más cantidad pero el sabor va a ser el mismo va a parecer que es para una fiesta pero es para nosotros no más jajaja 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 voy a poner este caldo que quedó aquí pues está bien bien concentrado porque es poca agua para para dos kilos de carne entonces ahorita lo probamos y si le podemos poner un poquito más de agua pues se la ponemos yo creo que si le va a hacer falta agua dijo que a veces personas adoptaban familias no más bien familias adoptaban a un integrante nuevo de la familia pues a un niño a un un pariente pues que sus papás no se pueden hacer cargo de ellos entonces que había discriminación de parte de los papás pues ahora si de que a los hijos les daban la carne del caldo y a los al adoptado le daban el caldo entonces ahí es lo que mi abuelito siempre decía que el caldo era la vitamina y que siempre estaba más sano el adoptado que los propios hijos de los señores pero pues si había cierta distinción en eso y a nosotros nos pasaba algo bien chistoso pues también como les hemos platicado ya hace mucho tiempo este que económicamente nos las veíamos muy difícil para para salir adelante y mi mamá me acuerdo que compraba 50 pesos de menudo 50 pesos de menudo yo creo como un plato o en ese tiempo yo creo un plato y medio y pues era poca carne pero se llevaba una olla grande y le pedía más caldo a la señora que lo vendía más caldo y yo me acuerdo que me comía en la mañana el menudo y luego en la tarde le decía a mi mamá quiero un menudo y le decía ya no hay carne y le decía sirveme el puro el puro caldo no importa y me comía un caldo con tortilla pero pues así me gustaba pues y hasta el día de hoy me encanta todavía el caldo es decir un plato con carne o verdura y todo pero me acabo primero el caldo y me vuelven a servir caldo para que se me vuelva a calentar otra vez la carne y la verdura y se le voy a poner más agua si, si quedó muy grande la olla apenas quedó el asiento donde donde es una vaporerita donde ahí el desnivel es donde va la parrilla para hacer cocimientos como vaporera pues pero no importa el tamaño lo importante es el sabor ya está empezando a hervir porque estaba bien caliente los dos caldos tanto el de la olla express como el de la otra olla voy a poner más agua que ibas a decir ahorita que estaba platicando lo del menudo ah pues que en hace tiempo cuando compraba el menudo pues si la carne es la que es la que miden pues siempre para para vender pero del caldo le echan a lo que quiera a uno de caldo ya ahorita no tanto pero antes yo creo más ahorita ya está el consomente quieren cobrar yo digo que no ha de ser tanto pues por eso sino porque por decir el desechable subió muchísimo de precio entonces ahorita van a decir que tan siquiera sacan el costo del del desechable aunque casi aquí toda la gente cuando ves que va por caldo de cabeza de este menudo o birria o ya sea el caldo que sea siempre casi los ves con su ollita y es muy común ver a la gente temprano con una ollita porque van por el caldito para almorzar le voy a poner poquita más sal porque para mi gusto le falta mire pues como doña angla poquita sal lo vamos a tapar para que yéramos más rápido aquí ya el último paso amigos es dejarlo hervir ya todo en conjunto y el otro paso es probarlo y comerlo que ese es el más bueno de todos ahorita les mostramos vamos a moler la salsa para para ponerle al caldo ya cuando cuando esté servido en lo que hierve molemos la salsa para ya tener lista la mesa y bien calientito el caldo ya nos va a faltar calentar unas dos tillitas y sal vamos a molerlo ya está lista la salsa ahora vamos a ver en que la vamos a poner no la probaste pruébala para que se les antoje a la gente y preparen esa rica salsa muy bien picosa pruébala ahí tienes tu punto de vista me va a hacer toser si no chillas como ayer como ayer andabas queriendo chillar ahora vas a chillar por lo picante está bien picosa sí ahí se me antojó pero así pero así así es como me gusta a mí la salsa picosa la mamá de mi mamá se llama Rafaela y cuando nos invita a comer siempre que vamos a su casa nos invita a un taco de lo que tenga sea de frijoles de carne de lo que haya da y ella hace los guisos bien picosos pero picosos picosos ahí si uno le dije la otra vez a mi abuelito y yo porque está sudando dice es que hace harto calor pero era porque estaba enchilado sabe más buena la comida con picante sale amigos ahorita les mostramos cuando sirvamos ya creo que ya está hirviendo el caldo ya está empezando a hervir apenas ya está el caldo mamá ven ya está el caldo ya mira ya el apago ya tiene un ratito ya quiere cenar ¿verdad? ya ya del puro olor se antoja ya te voy a servir pues a ver amigos díganos ustedes si se les antoja o no se les antoja este rico caldito ahí con la pura vista que tienen ahorita mucha olla para poco caldo pero el sabor es lo que cuenta está riquísimo ay ya estoy haciendo se me hace agua en la boca ¿en cuál platito quieres que te sirva? en el más chiquito porque si está muy grande aquí no porque ya mejor mañana me como uno de esos pero ahorita ya es de noche y ya nomás es algo ligero bueno aquí lo guardo ese sí está como para cuando uno llega con harta hambre y después de trabajar no le cabe muchísimo a ese yo creo que me va a tocar bajar la olla para hacer hervir sí porque queda muy arriba la bajo amigos aquí ya mi mamá está bebiendo un platito de caldo miren ya están sirviendo aquí el caldito ya llegó Fátima Vito y esta Ana acá está mi esposa estaban acostados por eso mandan en pijama pero no se podían dormir ¿por qué ambos no se podían dormir? porque el aroma del caldito estaba hasta allá arriba y decían que tenían hambre o sea que cayó como anillo al dedo aquí ya está un platito servido y acá está el mío que ahorita en este momento voy a probar miren amigos este pues ya vamos a probar aquí el caldo con mi mamá a ver qué tal está ya ya estoy desesperado por probarlo lo voy a probar así solito la verdad que quedó pero para que sepa aún más bueno vamos a echar cilantro cebolla chileperón ay 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 dile ay 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 y salsita verde ay dijo mi mamá que estaba muy pico eso no lo pegó quedó mero bueno y limoncito para que amarre creo que a la camarógrafa se le está antojando el caldo y una tortillota de a mano lo revuelvo bien ay 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 ya siente que no se lo come es que ya tenía cuánto tiempo tenía que no comía este caldo desde que evita estaba chiquita unos años ya desde que evita estaba como miren amigos prepárenlo por favor no se van a arrepentir de ese delicioso sabor un chorrito 않 miren 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 en ganska miren siltime cos ay 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 o o o o Vamos a probar el caldito. Se quedó mero bueno. Está muy bueno el caldo, prepárenlo, no se van a arrepentir, tiene un sabor muy, muy delicioso. Amigos, ya saben que nos apoyan mucho dándole like, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Muchas gracias por ver el video, nos vemos a la próxima. Gracias. Bye. Ay, mi gente bonita, como esto lo digo, no hay nada más lindo que mi michuaca. Ay, chatita dorada, yo soy Memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar. Yo soy Memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar.